Como todos los argentinos queremos un país que progrese, que vive en paz, que nos permita respetarnos, convivir y donde el federalismo sea una realidad para que el que vive en La Quiaca o el que vive en Buenos Aires o el que vive en Ushuaia o el que vive en Córdoba tengan las mismas oportunidades. Yo creo que viene una etapa de diálogo. Estamos cumpliendo 200 años, ya no somos un país tan joven. Durante años nos hemos escudado en la juventud de nuestra patria para disculpar nuestras equivocaciones. El pueblo argentino no quiere ver políticos peleándose. Quiere ver gente trabajando, encontrando soluciones a los problemas del común de la gente. La falta de trabajo, la inflación, la seguridad. Y yo creo que cada vez más son los dirigentes que apreciamos que esa es nuestra responsabilidad. Que para eso estamos. Para que a través del diálogo y del respeto a los que piensan distinto encontremos soluciones nuevas para problemas viejos. En un país que ya cumple 200 años. Entonces, ¿qué merece de su dirigencia las mejores respuestas? Ahora, gobernador, usted siempre se hincapía en el diálogo, pero a veces el diálogo demora muchas respuestas que necesitan. Entre otros los cordobeses, como por ejemplo que llegue el dinero de la nación. Perón decía que él prefería siempre el tiempo a la violencia. Yo sigo eso. Yo sé que a veces hay que ser pacientes. Esto no significa ser débiles. Hay que ser firmes y pacientes al mismo tiempo. Esgrimir buenos argumentos. Nunca levantarse de una mesa de diálogo y tratar de encontrar soluciones. A veces dan ganas de tomar otros caminos, pero no hay que hacer caso a esos impulsos. Máximo es lo que tenemos la responsabilidad de gobernar, que tenemos que llevarle a la gente tranquilidad. Yo simplemente en este día de la independencia nacional les digo a los cordobeses que estén tranquilos. Que vamos a hacer todo, todo, todo lo necesario para defender nuestros derechos, para contribuir a que la patria sea cada día más feliz y para que Córdoba recupere lo que nos pertenece. Me han invitado a dar una conferencia en el Council of America, casualmente frente a los principales empresarios estadounidenses, mostrando oportunidades de inversión en Córdoba, en especial en el área de las industrias de la alimentación y los biocombustibles. Ustedes saben que Córdoba en los últimos años está teniendo un flujo de inversiones muy importantes en todo lo que es biodiesel de soja, etanol de maíz, con inversiones que están en marcha, que dan mucho empleo y que nos ponen a la vanguardia de la producción de estos nuevos combustibles. Vamos a ir a explicar cuáles son las ventajas comparativas que tiene Córdoba, de qué manera pueden colaborar invirtiendo, haciendo buenos negocios y permitiéndonos que nosotros tengamos cada vez empleos mejor remunerados. Al mismo tiempo voy a aprovechar, ya que voy a estar en Estados Unidos, tengo previsto una reunión con dos o tres de los bancos de financiamiento, no para que financien a la provincia, sino para conseguir líneas de crédito para aquellas empresas viales que tengan interés en presentarse para construir la autopista Río Cuarto-Córdoba-Córdoba-Río Cuarto. Nosotros vamos a empezar a hacerla durante el mes de agosto. Casualmente vamos a tener fondos, Dios mediante la próxima semana, con un título que está a la venta para esos fines, para construir la autopista. Vamos a comenzar el primer trecho, el que va desde Córdoba hasta Alto Fierro, y desde Río Cuarto hacia aquí vamos a iniciar la doble vía desde Río Cuarto hasta el cruce Alpa-Corral. En total son unos 40 kilómetros, de un total de 210 kilómetros. Van a quedar 170 kilómetros para licitar. No necesitamos aval de la Nación, porque son líneas de crédito que yo busco para empresas que se presenten, para que ellas puedan tomar contacto y de esa manera presentarse con financiamiento incluido. También vamos a empezar la autovía de la Ruta 19. Vamos a hacer el tramo que va desde Córdoba hasta Monte Cristo, como una señal firme de que esa ruta tan importante hacia el este de Córdoba, que nos lleva a Puerto, a Puerto de Santa Fe, para nosotros es prioridad número uno, y estimamos que debe serlo también para la Nación, que es la titular de esa ruta. ¿Cuánto se iniciaría la ruta de esta jornada de la 19? Al mismo tiempo que la que iniciamos hacia Río Cuarto, porque tiene la misma importancia, los recursos nuestros, y esperamos que el Gobierno Nacional lo continúe como es su responsabilidad. ¿Y qué detalle fue el don del parque industrial que anunció el 6 de julio? La idea es que la ciudad de Córdoba tenga también su parque industrial. Ustedes recordarán que tanto durante mi gobierno último como durante el gobierno de mi amigo Juan Esquiareti, el apoyo a los parques industriales ha sido notable. Tenemos 40 parques industriales en el interior de la provincia, muchos de ellos ya colmados y nos están pidiendo dinero para adquirir más hectáreas porque gracias a Dios han relocalizado empresas que ya tenían y se han instalado empresas nuevas, fundamentalmente ligadas al ámbito de la alimentación y de la maquinaria agrícola. En ese marco, nosotros creemos que tener en la ciudad de Córdoba un parque industrial enfocado hacia todo lo que es ingeniería, metalmecánica, industria automotriz, sería muy aconsejable. Estamos recién empezando a gobernar. Llevo seis meses de gobernador. Mi única responsabilidad es cumplir y cumplir con los cordobeses. He cumplido con todo mi compromiso de campaña. El boleto educativo está. Hay 183 mil usuarios que viajan gratis a enseñar, a aprender o a trabajar donde se educa. Está en marcha el programa Primer Paso. Hay 10 mil chicos y chicas que tienen ya su empleo. Está en marcha también el programa de medicamentos gratuitos para los pacientes ambulatorios en todos los hospitales públicos de la provincia. ya cobraron su segundo mes y van para el tercer mes los becarios de las becas de grado académicas para chicos terciarios y universitarios que cobran 1.500 pesos por mes por haber sido los mejores promedios de la secundaria. Se están ya, en poquitos días estoy entregando ya los primeros créditos del programa Tu Hogar de créditos hipotecarios para la clase media del Banco de Córdoba. Es decir, mi tarea es cumplir con lo que es mi compromiso. En los primeros 180 días de gobierno hemos cumplido con todo. Por supuesto, nos faltan muchas más cosas de todos los días. Tenemos que seguir mejorando la infraestructura vial. Por eso empezamos las autopistas. Tenemos que seguir construyendo nuevos hospitales. Por eso estamos buscando financiamiento para el hospital, por ejemplo, de la ciudad de Río Tercero. Es muy importante que lo podamos construir. Mi principal responsabilidad es Córdoba y López.